TV5 Noticias Los indígenas Nukak, último pueblo nómada del continente, fueron desplazados de su gran reserva de más de 950 mil hectáreas en el Guaviare por las FARC a comienzos del año 2000 y desde entonces no han podido volver a su territorio, ahora prácticamente son sedentarios. En nuestros territorios ahí lo tenemos todo, ahí lo tenemos nuestros alimentos, nuestras subsistencias. Situación que ha llevado a la Contraloría General de la República a denunciar la falta de garantías que tienen los 1200 Nukak que aún quedan. El pueblo Nukak de estado nómada ha pasado a estado de abandono o al menos es lo que pudimos evidenciar en nuestra visita de campo a los asentamientos. Además hace un llamado a las entidades del orden nacional a que implementen el plan de salvaguarda ordenado hace 12 años que busca su protección. Alertamos a la institucionalidad nacional y territorial para avanzar en el plan de salvaguarda que ordenó la Corte Constitucional. Avance que necesita con urgencia este pueblo para volver a su hogar la selva. La Contraloría General solicita que se inicien acciones inmediatas para atender necesidades en salud, educación y ayudas humanitarias para garantizar la preservación de la cultura Nukak. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.